Caminaba Caminaba, sin nada más que perdiera Que me hiciera olvidar Por fin, estabas llamándolos Pero, no es un gaminero sino todo el cielo Las calles están desiertas, ya no hay nada Y siempre, sin siempre, la misma niebla Dejándose un mar Caminaba 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!